Bueno, sin lugar a dudas, el protagonista del día, don Ernesto Sedeño, ayer la Corte declaró inconstitucional esta reglamentación que el Contralor quería hacer sobre donaciones, subsidios y demás a los diputados. Lo que indica es que de ahora en adelante ya no se puede hacer. Como unos buenos días, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Es lo bueno, ¿no? El precedente que sienta la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que, siendo los donativos y subsidios que da la Asamblea Nacional de Diputados inconstitucional, el reglamento como accesorio también es inconstitucional. Entonces, una vez que ya se está pasando el limpio el fallo y se notifique en los estrados ahí de la Corte Suprema de Justicia, de ahí en adelante no se puede hacer más donativos. ¿Se crean ilegales o se declaran ilegales, inconstitucional, perdón, el reglamento o el hecho de los propios donativos y subsidios? Lo que la Corte determinó es que es inconstitucional el reglamento que yo presenté, porque es inconstitucional los donativos y subsidios, porque el constituyente no le dispensó esa facultad. Entonces, todo lo que venga, ya sea reglamento, si hay una ley de presupuestos, se considera como un ripio legal porque no se puede ejecutar. Si el día de mañana el presidente de la Asamblea emitiera un reglamento subgéneri para hacer viable de que un diputado de un circuito done en otro circuito, también inconstitucional, como inconstitucional podría ser un decreto que emite el Ministerio de Economía y Finanzas para hacer viable los traslados de una partida a otra para ejecutar los donativos y subsidios de la Asamblea, también sería inconstitucional. Ese es el concepto. Ayer se le tiró la última palada, entonces, tanto a los subsidios donativos como a las partidas circuitales. Así mismo es, y tú sabes lo importante, y por eso felicitaciones a la Corte Suprema de Justicia porque se le dio en ese fallo, de una manera indirecta, adecenta las elecciones del 2019 porque ponen un plano de igualdad. Todo el que vaya con los diputados, porque ahorita mismo los diputados había un desequilibrio, porque como ellos están administrando recursos a través de donativos y subsidios, lógicamente había un desequilibrio en favor de ellos, en detrimento de cualquier otro que pudiera aspirar a una curul. Quiere decir que ahora en abril que empieza la discusión del presupuesto 2018, hay un rubro importante de dinero que la Asamblea va a perder. Igualmente el que tienen ahorita mismo aquí. Ah, bueno, claro, que no van a poder ejecutarlo de arranque. Ellos pueden pedir un traslado entre el erario o ellos pueden pedir el traslado correspondiente a otro rubro, pero que no son donativos y subsidios. Se acostumbra, porque uno, sabes, que esto lo meten en una junta comunal. ¿Se puede hacer también? Lo que pasa es que no podría hacerse porque lo que son las juntas comunales tiene que ver, el mismo principio de traslado y subsidios. Deliguemos lo que es la descentralización. La descentralización sí hace viable que los gobiernos locales utilicen dinero, pero de los impuestos correspondientes, que no es el caso. No es viable que tú traslades de una partida de la Asamblea a una partida de la Junta Comuna. Lo jurídicamente no es viable. No se puede. El punto de vista es el de la legalidad. O sea, ellos no pueden inventar otra figura. Otro lado se llama Partido Circuito. Hoy, donativos y subsidios. Mediano no pueden salir con nada que tenga que ver con el mismo principio. Con manejo de dinero. Con manejo de dinero. Con manejo de dinero. Y quiero decirle que la Corte Suprema de Justicia no le ha cercenado la facultad de fiscalización del contralor. La tenía del día uno. Él pudo haber objetado esos pagos del día uno. Mira, se manejaron sin el reglamento del 2014, 2015, el 2016. A finales del 2016 es que sale con ese reglamento lo que hacía era validar la posibilidad de que se mantuvieran los donativos y subsidios, pero con un tope hasta por tres veces en un periodo fiscal. Es decir, nunca se le ha cercenado la facultad que tiene el señor contralor de objetar o de improbar un refrendo. Él pudo haber presentado una consulta de constitucionalidad sobre esos pagos. No lo hizo. Así que él no debe sentirse, por decirlo así, afectado o contrariado por este fallo. Ese fallo fue certero en una labor que él debió haber hecho, pues no la hizo. Y ahora la Corte Suprema de Justicia, jugando su papel, se ha elevado con este fallo. Ahí dice el contralor incluso que yo tengo entendido que los fallos de la Corte son inapelables. Que él debió apelar eso. Palabra más, palabra menos dijo que iba a considerar, si consideraba que se le cercenaba su función, iba a ejercer las acciones legales que corresponden a los fallos de la Corte Suprema de Justicia, por virtud de la Constitución, son finales obligatorios y no admite ningún tipo de recursos. O sea, no puede hacer absolutamente nada más que acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Listo. Don Ernesto Sedeño, gracias por estar con nosotros. Listo.